Y le toca a nuestro Salim Vela. Toma todo por momentos muy complicados, Salim. ¿Alguno de tus compañeros de esta temporada ha quedado como que esas buenas vibras que uno necesita a veces? Claro, están mis amigos Diego Torres, está Chris Martin, los chicos de Kiss, Marcelo Mota. ¿Marcelo Mota? ¿Me estás hablando en serio? Sí, sí. Dios mío, mientras que yo voy como que razonando, pensando si es cierto, no es cierto. No, mentira, Marcelo Mota. Buenas vibras contigo. Vamos a recordar al original que nos cantara Frank. Marcelo Mota. No se ha vuelto fácil cantarlo al olvido, a un frío tan... Preparados y listos para escuchar cantar a Salim Vela. Yo soy Salim Vela. Prácil, no se ha vuelto fácil, mandarlo al olvido, a un frío cañón. Tierra, no se ha vuelto fácil, o bien, no se ha vuelto fácil, a un frío tan lejos, a un frío tan lejos. De mis ganas de odiarte, la pena de morirme en tu voz, a un frío tan lejos, a un frío tan lejos, a un frío tan lejos, a un frío tan lejos. Y fácil, tengo mil razones para extrañar, tú las pudiste olvidar. Y enciendo mis luces de día, porque espero todavía. Grito al cielo tu nombre y el viento lo esconde en su vanidad. Sigo siendo el bendigo que espera rendido, botas de humanidad. Es fácil, la historia es más frágil, tiene cien mil papeles hechos para volar. Y enciendo mis luces de día y creer que aún eres mía. Grito al cielo tu nombre y el viento lo esconde en su vanidad. Sigo siendo el mendigo que espera rendido, botas de humanidad. ¡Gracias! 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 Y enciendo mis luces de día y creer que aún eres mía. Grito al cielo tu nombre y el viento lo esconde en su vanidad. Sigo siendo el viento lo esconde en su vanidad. Sigo siendo el mendigo que espera rendido. Si tú volverás, si tú volverás Si tú volverás, si tú volverás, si tú volverás Muy bien, muchísimas gracias a los compañeros del Lidio Que hacen su retirada triunfal Y nos quedamos con Víctor, nuestro Salim Vera Vamos a ver Chévere Gracias Muy bien Preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado Señor Fernando, comenzamos con usted, por favor Mi querido Flaquín Flaquín Vera Bien, bien, bien Está muy bien Creo que usted ha sido permanentemente en ascenso Ha ido permanentemente en ascenso El abrir la boca como lo hace el original Para que les hagan las frases así bien pronunciadas Está muy bien Pero él las alarga también y tú las cortas Hay que tener cuidado ahí Creo que en el canto hay situaciones que seguramente lo van a corregir Muy bien, Fernando, muchísimas gracias Mari Carmen Muy bien, veo la actitud de Salim Efectivamente cuando tocas la guitarra en las partes rítmicas También te veo Los vibratos ahí los veo bien puestos Los escucho muy bien Solamente hay que tener mucho cuidado con la afinación en las partes agudas Porque nos estamos yendo así Así que hay que tener mucho cuidado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nos estamos yendo? ¿Cómo nos estamos yendo? ¿Cómo nos vamos? Vamos así Y después... ¡Oh, salta el gritito! Una vez, no más sale La varita, pues la varita ¡Sí! Con la varita sin mágico Señor Ricardo Borán, escuchamos su opinión Coincido en el tema de la actitud La actitud y la parte física, la actuación está bastante bien Tú has crecido mucho También creo, empezaste y estaba muy bien Escuchaba el grave, decía, bueno, ha trabajado, está ahí Pero tenemos un problema Y es que le temo a las frases largas Cada vez que tienes que hacer una frase larga Temo por la afinación Porque como que bailas alrededor de la afinación exacta Y no la das Cuando empieza la frase O cuando la frase es muy corta El aire te da para sostener Pero cuando la frase es muy larga O es un coro O es un grito No hay apoyo No hay colocación Y ¡uh! Subi, baja, subi, baja, subi, baja Tienes que mejorar la colocación Porque si no, no se escucha bien Muy bien, señores del jurado Le pido, por favor, que tome asiento con sus comp...